Radio Natividad presenta El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Martes 4 de Octubre, Salmo 138 Condúceme, Señor por tu camino Condúceme, Señor por tu camino Tú me conoces, Señor, profundamente Tú conoces cuando me siento y me levanto Desde lejos sabes mis pensamientos Tú observas mi camino y mi descanso Todas mis sendas te son familiares Condúceme, Señor por tu camino Tú formaste mis entrañas Me tejiste en el seno materno Te doy gracias por tan grandes maravillas Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas Condúceme, Señor por tu camino Conocías plenamente mi alma No se te escondía mi organismo Cuando en lo oculto me iba formando Y entretejiendo en lo profundo de la tierra Condúceme, Señor por tu camino Condúceme, Señor por tu camino Condúceme, Señor por tu camino Su maravilla en lo profundo de la tierra